Creo que en la vida había visto a un p*** durar tan poco Pero, osea, what the f***, tío ¿Cómo se les ha ido la olla, tío? Vale, gente, vamos a probar Update de Balloon Tower Defense Se supone que han metido los Paragons, ¿no? Se supone Vale, actualización, los Paragons, tío, fíjate, fíjate, fíjate Los eventos de Balloon Jefe ¿Se atreve a desviar al balonarios? Monos ejemplares, nuevo nivel ejemplar ¡Wow! Monos se llaman ejemplares aquí, no Paragons, ejemplares Enfrenta al nuevo y pantanoso mapa Objetos nuevos en la tienda Tío, así se hacen las updates Regreso al cooperativo, vuelve a las partidas cooperativas No se habían ido nunca, ¿no? Recompensas de logros nuevos, ok, ok, ok Monos, mira eso, tío Oh, shiit Desbloquear por 500.000 de experiencia Vale, tengo 5 millones de experiencia, creo que me llega, no os preocupéis Vale, esto se supone que es una mezcla entre estos tres O sea que es un amo ballistero que lanza bolas gigantescas de estas Es una locura, tío Y este también tengo suficiente Menos mal que he jugado con todas las torres bastante, la verdad Tengo 500.000 para todas Sí, conforme vayan saliendo tendremos para todas gente Uh, para este no Este vamos a tener que jugarlo más Joder, pues el único que no tengo es el... Bueno, y el ninja justito, eh El de pegamento es el único que no tengo para subir, tío Ah, y el ingeniero tampoco Vamos a tener que jugar con el ingeniero y el de pegamento, ¿vale? Bueno, por ahora Este es el evento de jefe Balunarius ¿Hiciera evento de jefe? No, antes quiero probar el Paragon, tío No, este, este me ayudará Vale ¿Qué demonios? Lo voy a probar en... Lo voy a probar aquí En torno de pruebas, ¿no? Chat ¿Cómo demonios se hace? ¿Eso es solo para... ¿Solo la fusión? Ah Tenemos que tener los tres Lo puedo tener en cualquier lado Cuesta lo mismo, ¿no? Es la misma ¡Oh, shit! What the fuck? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Grado de ejemplar 1 ¿Cómo que grado de ejemplar? Es como un héroe La ronda... Oh, Dios mío Como dispara esas bolas tan rápido Como el Amo Ballester, tío Esto es la ronda 95, eh Quiero que empiecen a salir los gordos Detecta camuflados, por supuesto, ¿no? Es el Amo Ballester Pero no tiene habilidad Me esperaba que sí Ahí viene ¡Wala! Mira cómo se la hace Como si nada ¡Pfff! ¡Ah! No estáis viendo Perdón, chat Perdón, perdón Os lo enseño bien Bueno, vamos a ponerlo aquí Vamos a probar si hace falta Tenerlo aquí al máximo Yo creo que no Ah, pues sí Tienes que tener a tope Ah, pues no No se puede en este modo Vaya mierda Porque no puedo en el modo de pruebas No lo entiendo, tío Es lo mismo que hacerlo aquí Es brutal Esto es como el El Dios del Sol Oscuro Básicamente Porque me sale un 1 No lo entiendo Vale, ronda 95, gente Tiene un rango bastante amplio Como el Ballesteros, básicamente Tío, ni siquiera llegan a girar la curva Holy shit Esto es una salvajada Esto es una más salvajada, tío Si pones muchos malos randeros Antes de desgradearlo Al máximo Se mejoran a nivel ejemplar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, yo hago esto Y dices que antes de desgradearlo Antes de desgradearlo Ponga muchos malos randeros Y los mejoro ¿Los mejoro a dónde? Aquí No entiendo Le doy ahora ¿What? ¿23? ¿Es más fuerte aún? ¿Es más fuerte aún? A ver, a ver Si los rozan y están muertos Vamos a llegar a la ronda 100 Quiero ver qué tal esto contra un Bat Es un locurón Tío, que ni llegan a asomarse Dios mío Mira los Zongs Mueren de los rebotes, tío ¿Qué es esta locura de torre, tío? Esto es Esto es mil veces más barato Que un dios del sol Y fíjate cómo destruye, tío Y no es tan hichetado Que le podrías ahora estar poniendo El ingeniero y esto, ¿sabes? Madre de Dios La ronda 99 Como si un paseo por su casa Esto es una locura, tío Yo que estaba ahí tranquilamente Con mi ronda 200 ¡Madre! ¡Mira el malo que ha durado! ¿What? Creo que en la vida había visto un Bat durar tan poco Vamos a probar el del Boomerang, gente ¡Holy shit! Vamos a probar el del Boomerang, tío Entonces, ¿cuál es el límite de esto? ¿Cuántos puedes poner? 800, tío Entonces, ¿qué pasa si pongo aquí un montón de monos, tío? A ver Ah, más uno solo, no cuentan si no están mejorados Está bien, está bien No cuentan, me quita todo, pero no cuentan Mira esas hélices, tío A ver, ronda 95 ¿Cómo? ¡Oh! Se queda hacia atrás porque tiene... Porque tienen a este mono ¡Holy shit! ¡Qué burrada! Mira, claro Se queda ahí el Boomerang ese ¡Holy shit! ¡Qué locura de torres, tío! Cualquiera se pasa hasta la ronda 100 Facilísimo, tío ¿Puedo poner los dos? Puedo poner este aquí Pero, ¿y qué me va a ganar así, tío? Si estos ni salen, tío Porque este los está ralentizando demasiado Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma Vamos a poner Vamos a hacer Mira, 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 mira Es que se acercan de pronto, tío Mira el Bat, mira el Bat, mira el Bat Mira el Bat, lo poco que ha avanzado ¡Qué locura, tío! Esto vamos a hacer ciencia con estos, eh Esto vamos a hacer ciencia con estos 100% Se me ocurre hacer una cosa con estos Porque... porque... Subirlos al máximo es... Es un patio simplemente Es fácil Se me ocurre crear un desafío Que sea hasta la ronda Pues 200 y pico, que es hasta donde podré Guau, es que estos van a poder más que la 200 y pico, tío Es que estos yo creo que solo se pasan hasta la ronda 200 Facilísimo O sea, míralo Es la ronda 102 y les da igual ¡Qué burrada, tío! Me quiero imaginar yo que una vez tienes esto No puedes ni siquiera pillarte... Bueno, el amo ballestero igual sí Porque el amo ballestero puede poner dos en el campo Pero imagino que no... ¡Sí que puedes! Luego puedes volver a tener todo What the fuck O sea, te lo sacas Y luego pones otros dos Amos ballesteros Vale, pero ya otro de estos no te deja Pero, o sea... What the fuck, tío ¿Cómo se les ha ido la olla, tío? Vale ¿Probamos esto o qué? Ballunarius Vamos allá, gente Vamos a probar esto Iniciar evento de jefe Nivel 5 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El jefe aparece en 39 Vale, a ver qué tal esto ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay setas aquí? Pero el jefe aparece en tal Necesitamos entonces... Algo mamadísimo Para un jefe ¿Cómo vamos a matar a un jefe? Me imagino que podemos ir aquí A ver si lo paralizamos Ronda 30 En la ronda 40 va a aparecer, tío Muy difícil, eh ¿Cómo vamos a matar? Si nos va a costar reventar un... Un... Un moab, tío ¿Cómo vamos a matar un boss? A ver, a ver, a ver, a ver Voy a intentar llegar aquí Al paralizador de Balloons A ver si funciona Pero necesitaría esto No sé, no sé Ahora, por ahora Esto es muy normal A ver, si llego hasta aquí Yo creo que va bien Necesito llegar aquí 4.000 Para parar a los moabs Supongo que al Balloon jefe también Pero no sé qué hace el Balloon jefe, tío Vale, sí... Ahora voy a ahorrar A ver si llegase aquí a 23.000 Si no La clave va a ser Pillar este mono Hasta aquí Que es bastante baratillo Solo no llega a 10.000 Y... Y nos dará al menos la habilidad ¿Sabes? Vamos a pillar esto Esto Y uno más Y ya tendríamos el Sniper a tope El Boss Elite 95 Tiene 40 millones de vida ¿Pero en qué ronda parece? Porque si es en la 40 Me parece imposible Si no es en la 40 Pues igual sí que hay algo que hacer Vale, 10 rondas tenemos Creo que no va a dar para este Igual Igual hay que usar los Paragons, tío Para el Boss ¿Te imaginas? Hombre, el más barato es este, tío 350.000 Pero estos son 25 45 Y 15 Este es muy barato En la 140 Vale, coño Entonces sí Vale, en la 140 Me parece lógico En la 140 puedes tener a un Dios del Sol Y los dos Paragons, tío En la 140 no me parece tan excesivo Aparece cada 20 rondas A partir de la 40 Bien, bien Está Bien, está Me parece bien Ah, pero esto no para ahora Si no para estoy usando una mala Eh, Boss Mierda Mierda No llegue aquí No llegue aquí No llegue aquí ¡Qué bonios, tío! ¿What? Y lanza baloons Lo siguen Lo estoy reteniendo ¿No? Creo Ah, pero siguen apareciendo rondas ¿What? ¡Qué pasada! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto huele feo, gente Esto pinta que Perdemos ¡Hala, hala, hala, hala! Ok, 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 ok Vale O sea que aquí tenemos hasta niveles 5 ¿No? O sea que tendríamos que llegar hasta la ronda 140 Buah, esto lo probaremos Esto lo probaremos Seguro ¡Qué pasada! ¡Dip, dip, dip! Tío, tiene de todo ¡Qué grande que es, tío! ¿Hay más conocimiento con el id? No Esto es lo mismo Podrían haber puesto algo para los Paragons, creo yo ¡Buuu! Esto va a morar Esto va a morar, gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!